Buenas tardes, Maite. Ay, muchísimas gracias, mi queridísima Ale. Un placer compartir contigo esta tarde. Y bueno, saludando a toda la gente hermosa que nos sintoniza ya este por fin inicio de fin de semana, donde pues hay buenas noticias, porque afortunadamente ya de Sergio solamente tenemos que es una baja presión remanente. De todas maneras, este fin de semana, si tienen alguna actividad al aire libre, sobre todo en los estados del noroeste y parte del norte de la península de Baja California, hay que tomar en cuenta estas condiciones porque sí siguen las lluvias, las tormentas eléctricas en estos sectores principalmente. Y claramente vemos en la imagen de satélite la nubosidad baja presente, al menos para el día de mañana, que se puede extender un poquito más hacia la parte del domingo. Otro fenómeno importante, frente frío, número 5, la temporada que se extiende sobre los estados del norte, noreste parte, cruzando el Golfo de México y también tenemos zona de inestabilidad con 10% de desarrollo ciclónico, que esta se está desarrollando muy cerca de las costas de Guerrero, que estará generando también lluvias, tormentas eléctricas, las bandas nubosas las vemos claramente, cerrando los cielos en los estados del sureste, abarcando Chiapas, Oaxaca, Guerrero, cielos más despejados en la parte del centro y parte del noreste del país, aunque debido al frente frío número 5 de la temporada, todavía lluvias de forma ligera en la parte de Coahuila, Nuevo León, además de Tamaulipas, ya sabemos, a cargar el paraguas, botas de la lluvia, píldora, la paciencia, si hablamos de rachas de viento importantes, solamente se van a estar concentrando donde siguen los remanentes del fenómeno Sergio en Sonora y toda la península de Baja California, así como oleaje elevado, sobre todo en la península de Baja California, sur de 3 a 6 metros de altura, en estos sectores donde no se descartan para nada los torbellinos, tolvaneras, inclusive tornados para este fin de semana, vamos a ver las condiciones de calor que van mejorando paulatinamente estas condiciones, ya las temperaturas, mucho mejor, sobre todo Mexicali, Hermosillo, Sonora, en los estados del noroeste, tenemos temperaturas que superan ya los 30 grados centígrados, directo a los rayos del sol, digo, a comparación de las semanas, inclusive en meses anteriores, veíamos temperaturas que superaban los 50 grados centígrados, así es que, muy buenas noticias, este inicio del fin de semana, hoy aquí en la Ciudad de México, la máxima, oscilando los 22, 23 grados centígrados, no se descarta que llueva, esta tarde-noche, próximos tres días mínimas temperaturas, oscilando en los 15, 14 grados centígrados, máximas 23, 22 grados centígrados, condición de cielo, pues vamos a tener de todo, un poquito de sol, un poco de nubes y algo de lluvia en las tardes, hasta aquí el reporte del tiempo, mi Instagram, Maite Carranco, regresamos contigo, mi Ali, que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.